Violento choque entre auto y moto. Hay dos heridos. En vivo y en directo con los detalles, Marcelo Muchi. Marce, adelante. Exactamente, aquí estamos ubicados en Bonplán y Gorriti, con este choque que ocurrió hace minutos entre un vehículo Polo, un Volkswagen Polo y una moto Kawasaki 400 Ninja. Como consecuencia del accidente, hay dos heridos, que son los que viajaban en la moto, tanto quien conducía como su acompañante. La moto circulaba por la calle Bonplán, el auto lo hacía por la calle Gorriti, hay semáforo, con lo cual, naturalmente, es muy simple. Cuando hay semáforo y funciona, uno de los dos cruzones rojos. Eso es lo que se está estableciendo. Aquí estamos viendo pedazos de la moto y también la sangre sobre el piso de los integrantes de, justamente, el motovehículo, que, insisto, ambos resultaron heridos. Del otro lado del vehículo se va a ver en la zona el tanque de nafta. Ahí es donde se produjo el accidente, ahí es donde se produce el choque. Por eso es que se descarta que el vehículo venía por la calle Bonplán, porque choca en este lateral y ahí es donde se produce el accidente. Parte trasera, prácticamente, por suerte no ocurrió nada con respecto al tema del combustible, derrame o algo por el estilo, pero, claramente, el impacto fue muy fuerte, porque aquí ven los plásticos de la parte delantera de la moto que están sobre, justamente, el asfalto. Lo que debe haber pasado, Marce, no sé, seguramente, si hay cámaras por ahí, más adelante la vamos a conocer, pero a lo mejor, si chocaron de frente, los dos que venían en la moto, las dos personas, habrán pasado de largo, por arriba del auto. Y es probable, es probable porque, fíjate que lo toma casi en la parte de atrás, ahí en el límite, claramente han salido volando, como se dice habitualmente, y aparte, muchas veces, quienes conducen moto, directamente lo hacen a propósito, para tener una caída mejor, a pesar de saber que van a chocar y van a tener el accidente, para buscar la mejor forma en una caída. No se descarta que la moto venía a una velocidad importante, por el impacto, básicamente, que uno puede ver en el auto, y por cómo ha quedado, justamente, también la moto, ¿no? Fundamentalmente, la parte delantera totalmente destruida, digo, la parte delantera de la moto, totalmente destruida, como consecuencia del fuerte golpe que se dio con el auto, y los integrantes que fueron llevados al hospital. Ahí estamos viendo la parte del manubrio y demás, que también está afectado como consecuencia del accidente. Bien, Marce, muchísimas gracias. Hasta luego.